www.achiras.net.es, el portal de Girón. Con los arreglos que se ejecutan en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, varios tramos han sido cubiertos con carpeta asfáltica y se encuentran en excelentes condiciones para el tráfico vehicular. Otros quedan tal como están. Los trabajos que han sufrido varios retrasos y prórrogas del plazo de entrega desde el 2015 superan los 31 millones de dólares y debían concluir en enero. Sin embargo, no ocurrió así. En diario El Mercurio del 8 de marzo del presente año, se indicó que en tres semanas estaría la obra lista. Y desde ya se piensa en estudios por un monto de 2.5 millones de dólares para nuevos trabajos. En las últimas semanas, quienes transitamos por esta carretera hacia Cuenca, pudimos observar la duplicidad de señalética vertical. Y era evidente que las nuevas prestan mayor luminosidad que las anteriores. Entonces, semanas atrás se procedió a retirar las señales antiguas. E hicimos un recorrido desde Portete hasta Girón, percatándonos que todas las estructuras metálicas de tubo galvanizado se encuentran en perfecto estado. La parte donde estaba adherida, la información reflectiva estaba cubierta por una capa de polvo y residuos de humo de los vehículos, pero que muy fácilmente podían ser limpiados. Decenas de estructuras retiradas de un tramo de 13 kilómetros pudimos constatar. En este pequeño recorrido a pie también observamos que el asfalto colocado en ciertos tramos ya está trizado. En otros brota agua. Además, hay lugares con la superficie de concreto en muy mal estado, como es el caso de Santa Marianita y el paso por el centro cantonal de Girón. Sin embargo, ya está señalizado. Así, esta carretera tan anhelada y necesaria por la importancia que reviste debido a que une la sierra y costa sur del país y que conecta además con el vecino país del Perú, avanzan los trabajos con retrasos de más de tres años y que en primera instancia se dijo reconstrucción íntegra, pero ahora se sostiene que tan solo es mantenimiento. Sin embargo, se observa en perfecto estado ciertos lugares, pero otros, cuando aún ni siquiera concluye y se entrega la obra, ya presenta deterioro. Gracias.